En el último tiempo, este término ha generado mucho ruido en lo que son las redes sociales, sobre todo con el auge de la vida fitness. Y lo primero que debemos aclarar de él es que los suplementos alimenticios es un término mal utilizado, pues este tipo de sustancias no pueden suplir por completo una alimentación balanceada. Por ello, el término correcto a utilizar es complementos alimentarios, pues estos deben ser usados en situaciones en donde la dieta no alcance a cubrir los requerimientos de los macronutrientes como las proteínas, las grasas y los carbohidratos o micronutrientes como vitaminas y minerales. Y con ellos las personas pueden complementar lo que sería su alimentación. ¿Cuándo consumir los complementos alimenticios? Estos solo son necesarios cuando hay un déficit en la dieta. Y en algunas etapas de la vida como el embarazo, personas que practiquen deporte de alto rendimiento, pacientes oncológicos, entre otros. Las causas del abuso de los complementos alimenticios son la hipervitaminosis, el daño renal y el daño hepático. Mi nombre es Brigitte Marmarin. Las principales causas que ocasionan el consumo de complementos alimenticios se deben a la desinformación de la población, al marketing digital que se le ha dado en los últimos años y a la venta libre.